Datos de paro registrado que hemos conocido en la mañana de hoy, datos correspondientes al mes de septiembre, que arrojan un incremento de unas 1.400 personas en términos intermensuales y que, en cambio, en términos interanuales, sigue suponiendo una importante reducción en el entorno a los 16.000, 16.600 personas. Un ciclo de carácter predecible en el que normalmente entramos en un descenso, en este caso, digamos, del empleo entre los meses de agosto y el mes de enero y una creación de empleo a partir del mes de enero-febrero, prácticamente hasta final del verano, con una característica importante y es que los meses en los que se crea empleo el comportamiento es muy superior, mucho mejor, que los meses en los que se destruye. Los comportamientos propios, decíamos, de un mes de septiembre, en los cuales los contratos normalmente de carácter estacional, asociados al verano, asociados a actividades, desde el punto de vista del sector de la hostelería, de los servicios, pues se restinden y, además, un comportamiento que afecta o perjudica mayoritariamente tanto a jóvenes, que acaban en este momento y algunos de ellos se incorporan incluso a algún tema académico-docente, como a las mujeres. Luego, esta es una primera valoración, es lo que tenemos en este caso en el mes de septiembre, y una valoración que lo que tenemos que decir es que también, si vemos un poco las ideas históricas, es lo habitual en los últimos años, salvo en el año 2014, en que sí que se produjo un leve repunte, en este caso, desde el punto de vista de la creación de empleo, unas 170 personas, siempre hemos tenido meses de destrucción, incluso destrucción muy importante, muy superior, a la que tenemos en el mes de septiembre de este año. Cogiendo los datos, igual, pues, de los peores años de la crisis, desde el año 2008 hasta el año 2013, la media de destrucción de puestos de trabajo se sitúa en el entorno a las 6.000 personas. Hoy hemos tenido 1.400, reducción, en este caso, de un 0,8, frente a una destrucción media en estos años en el entorno al 3%. Lo es la primera valoración, que tenemos que sacar de ese carácter estacional y hablar de lo que son tendencias, que siempre es lo importante, y tendencias que nos sitúan, en este caso, como el tercer mes de septiembre, en términos interanuales, estamos hablando de una serie histórica que se remonta ya 20 años, desde 1996, que es el mejor mes de septiembre, por tanto, que hemos tenido en estos últimos dos décadas. Luego, un dato que tenemos que poner en valor. Y una tendencia que, no obstante, hay que decir que no nos puede hacer, no nos puede olvidar, que seguimos con una tasa todavía importante desde el punto de vista del paro, son más de 173.000, 173.000 casi 600 personas en Castilla y León que siguen buscando un puesto de trabajo y que por responsabilidades de la Junta de Castilla y León tenemos que seguir trabajando para buscar una solución, porque detrás de cada cifra, detrás de cada número, siempre hay una persona. Y para nosotros eso siempre es lo más importante. Hablamos, por tanto, de tendencias. Entre estas tendencias, decir que se ha habido un comportamiento que además, en el caso de Castilla y León, se traduce en términos interanuales a una reducción del desempleo en todas las provincias, en todos los sectores, entre hombres y mujeres, etc. Luego, comportamiento que estamos ahí valorando y que tenemos que poner, bueno, pues en su justa medida. Pero unos datos que también tenemos que decir que la actual situación política puede poner en riesgo en cualquier momento. De ahí la importancia que para nosotros van a tener los datos que conozcamos a la final de mes, los datos de EPA que van a corresponder al tercer trimestre del año 2016 para ver cómo van evolucionando, porque al fin y al cabo el empleo ha unido a la actividad económica. La actividad económica es confianza y cuando la confianza se quiebra, cuando hay dudas, cuando hay incertidumbres sobre lo que va a pasar, pues muchas de las decisiones de invertir, de poner en marcha proyectos y, por tanto, asociados a la creación de puestos de trabajo, se posponen. Y ahí que creemos que nosotros, en nuestro ámbito de responsabilidad, en nuestra esfera de responsabilidad, pues tenemos que seguir propiciando en este caso el diálogo a todos los niveles, social, político y de ahí la puesta también en valor del último encuentro que hemos tenido la misma semana pasada dentro del diálogo social, en el Consejo del Diálogo Social, con la presencia del presidente y los máximos responsables de UGT, de comisiones de CECALE, que han vuelto a reiterar, por un lado, el valor del diálogo, la buena situación, cómo van avanzando estos trabajos y la puesta decidida para que volvamos a suscribir importantes acuerdos para el próximo año. Luego, esa puede ser esta valoración, ya me remito. Gracias. 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 Gracias.